Bueno, entonces lo que vamos a hablar es el tema de postura. Entonces les pregunto a ustedes, desde lo que han conocido, de lo que han escuchado, ¿qué creen, qué significa o cuál es el significado de la palabra postura? La posición. Posición, ¿quién más? A ver, la posición de quién. En la que debemos de estar en cualquier momento o en cualquier situación. Posición, ¿qué más podemos dar? ¿Cómo se alinean los segmentos de nuestro cuerpo? ¿Cómo se alinean los segmentos del cuerpo? Pongamos de otro color aquí. Entonces voy a hablar de alineación. Por acá hablábamos de posición. También hablan de segmentos. ¿Qué más podemos decir? La forma anatómica que le da la columna a nuestro cuerpo. Forma anatómica de la columna. ¿Qué otra parte? ¿Qué otro podemos decir? Bueno, entonces dejemos de esos conceptos. Todo eso que he dicho tiene que ver con la postura. Entonces ya la vamos a definir. Aquí les comparto esto. ¿Qué? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de postura. La postura la vamos a definir. Retomando lo que ustedes dicen. O lo que me dijeron al comienzo. Como la alineación. De los diferentes segmentos del cuerpo. En un instante de tiempo. Ese concepto de instante. Para ustedes, ¿qué significaría? Que la postura es dinámica y cambiante. O que no es así. Sí, es cambiante. Sí, es cambiante. Exacto. La postura es cambiante. ¿Listo? Entonces, desde la postura, nosotros siempre hablamos. O siempre lo han definido como una postura estática. Y una postura dinámica. Sin embargo, el concepto de estática está muy limitado en términos del tiempo. ¿Qué significa eso? Que yo solamente podré mantener una postura con unas condiciones determinadas por periodos muy cortos de tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos unas imágenes que tienen que ver con un deporte, del cual Colombia es potencia mundial. ¿Listo? Que es el patinaje. Cuando hablo de postura, yo la postura la voy a definir en tres posturas básicas. Una postura que es bípeda. Una postura que es sedente. Y una postura de cúbito. La postura bípeda es estar de pie. Que muy probablemente no es la postura que tengamos en estos momentos. Muy probablemente la postura que tenemos la gran mayoría es sedente. Y probablemente, no sabría decir en qué porcentaje, otros estén en esta postura. En la postura de cúbito. Entonces, recordad que de cúbito es estar acostado. ¿Y qué variaciones puedo tener yo en la postura de cúbito? Prono y supino. Supino y prono. Y lateral. Tenemos de cúbito supino. De cúbito prono. Y de cúbito lateral derecho e izquierdo. Estas son las tres, las cuatro variantes que tiene la postura. En este caso, en esta imagen que tenemos aquí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué postura predomina? ¿La bípeda? ¿La sedente o la de cúbito? Bípeda. Es una postura bípeda. ¿Y qué variaciones podemos ver de la postura en relación con los diferentes segmentos? Desde el concepto de los, desde el concepto de movimientos, intentamos describir qué sucede acá. Por ejemplo, a nivel de la rodilla derecha, ¿qué movimiento hay? ¿No es un movimiento de aducción, profe? ¿O de flexión? Es un movimiento de flexión, sí. Completamente de acuerdo. A nivel de las caderas, ¿qué podríamos ver? ¿Qué podemos ver de la cadera derecha? ¿Qué pueden ver ustedes allí? Como extensión, ¿no? Extensión, sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Si esa era una extensión? ¿O una abducción? ¿Una abducción? Sí, hay una abducción, sí, pero también hay otra cosa. ¿Qué hay? ¿Una flexión? ¿Una flexión? Una flexión de la cadera. Muy bien. A nivel del codo, ¿qué vemos aquí? No le igual a una flexión. A nivel del hombro, ¿qué vemos aquí? ¿Una qué? Flexión. ¿La flexión? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen a nivel del hombro? Rotación medial. La rotación medial, sí. ¿Y qué más vemos allí? Acompañando la rotación medial, ¿qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Una extensión? Lo contrario, una flexión. ¿Listo? Pregunta. Los pies, ¿cómo van? O sea, ¿qué podemos decir en relación con los pies? El derecho está en eversión. El derecho está en eversión. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Y qué pasa con el izquierdo entonces? ¿Qué dicen? A ver, los escucho, chicos. No, en eversión está el pie izquierdo porque está hacia la línea media y en eversión está el pie derecho porque está al contrario del plano medio, bueno, hacia afuera de la línea media. Entonces, vamos a ver, si este es el pie y está la superficie, para poder hablar de inversión, lo que debo decir es que la planta del pie se orienta medialmente. Pero, la pierna, en relación con el tobillo, está en un mismo eje, lo único que cambia es que la planta rota, o sea, se hace medial o se hace lateral. Si vamos a mirar en detalle lo que sucede aquí, él no está en eversión. Porque, mira, aquí el botín no lo deja. Lo que ustedes dijeron, hay una rotación. Y él, básicamente, lo que está haciendo es un apoyo Casi que medial del pie, del pie derecho. Ahora, si vamos a ver el pie contrario. ¿Qué podemos ver? ¿Qué pueden ver, chicos, allí? Sería lo contrario, un apoyo externo, por así decirlo. Está apoyándose, por ejemplo, en la última rueda, porque es un patín. Y el dorso del pie está orientado hacia arriba, hacia arriba. Entonces, hay una dorsifricción. ¿Listo? Bueno. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? ¿Qué me pueden decir? ¿El hombro está en extensión? El hombro está en extensión. ¿Cuál de los dos? No. ¿El izquierdo? ¿El izquierdo? Sí, podemos ver. El derecho está en, el brazo derecho está en abducción. En abducción, muy bien. ¿Qué más podemos decir ahí? ¿Las rodillas se flexionan? Ambas rodillas se flexionan, sí. ¿Qué más podemos ver por ahí? ¿Qué más podemos ver por ahí? Bueno, entonces. ¿Dorsiflexión del tobillo? ¿De cuál? ¿De cuál de los dos? Recibido. ¿De cuál derecho? ¿El derecho? ¿El derecho? Adelante. ¿Sí, señor? ¿Es que está en una dorsiflexión? ¿El que está atrás? Sí, señor. ¿El izquierdo? Sí. ¿El derecho? No. Entonces, mírala, míralo curioso de lo que es el tema de la postura. Esta imagen, comparada con la anterior, ¿hay mucha diferencia en ella? O sea, en términos generales de la postura, ¿hay mucha diferencia en ella? Sí. ¿Sí? ¿En qué crees que radica la diferencia? Pues, en un aspecto general, la postura es muy distinta a la anterior. En la parte, al menos en el brazo, en el brazo derecho, veo que hay lo que diría abeducción. Y en la anterior, así, explícitamente, no se veía. Entonces, mira que, por ejemplo, lo curioso es que, a pesar de que es como gesto, que es el patinaje, obviamente, esto es patinaje en pista, el otro es patinaje, bueno, que no es pista, esto es en hielo, el otro es en pista. Lo que hace los ajustes de la postura tiene que ver con los elementos externos. Por ejemplo, aquí los patines están sobre una cuchilla, allá están sobre unas ruedas, pero en ambos hay un punto de apoyo que permite que se pueda generar el desplazamiento. Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? Que la postura se puede ver afectada por las condiciones externas que estén presentes en el cuerpo. ¿Listo? Y eso es algo que debemos de tener en cuenta. Profesor, dime. Una pregunta, ¿el pie izquierdo en esta imagen está haciendo flexión plantar o qué está haciendo? ¿Sobre qué se apoya? El pie izquierdo, este, no, él está haciendo una, bueno, si lo vemos aquí, él está haciendo una plantiflexión. Y lo que él está haciendo es despegar del suelo. Porque recorda que en el caso del patinaje se apoya y hay una fase como de despegue. Entonces, el pie tiene que pasar nuevamente adelante. Y allí lo que estamos viendo es como la fase terminal de ese movimiento. Entonces, nosotros como seres vivos que estamos en el planeta Tierra, estamos siendo afectados por unas fuerzas. ¿Cuál es la fuerza que más nos afecta? O la que siempre va a estar presente. La gravedad. La fuerza, la gravedad. La gravedad. Y ustedes que son tan apasionados por la física, la gravedad equivale a cuánto? 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, creo. Sí, la gravedad. Equivale a 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Y eso lo han redondeado a 10. Entonces, nosotros estamos siendo afectados por la gravedad y por otra serie de condiciones. Ahora, anatómicamente, el centro de gravedad del cuerpo humano se encuentra más o menos entre un espacio que corresponde a L5 y S1. Más o menos está a esa altura. ¿Qué quiere decir eso? Que las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, o sea, las que van hacia abajo, van a converger en este punto. Y por eso tenemos una condición de equilibrio. Que para nuestro caso, la condición de equilibrio va a estar dado por la base de sustentación que está presente en los pies. Y su contacto con el suelo, ¿listo? Ese es el efecto que tiene la gravedad sobre nuestro cuerpo. Ahora, nuestro cuerpo es un sistema lleno de sensores. Y todo eso implica que a nivel de nuestro sistema nervioso central, aquí arriba, todos estos cambios se puedan interpretar a nivel del encéfalo y se pueda dar una respuesta. O sea, que la postura no depende únicamente de la fuerza generada por la gravedad. No, hay una serie de variables que no solamente dependen del componente mecánico, el componente físico. También dependen de un componente emocional y de un componente neurológico. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros, estos autores, Norken y Levangy, en 1992, definieron que la postura, como lo dije al comienzo, puede ser dinámica o estática. Sin embargo, ellos dicen que la postura corresponde a la alineación de los diferentes segmentos del cuerpo en un instante de tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una línea horizontal que cruza las dos macromiones. Una línea que va de lado a lado, la altura de los ojos, la altura de los codos, la altura de la muñeca, a la altura de la rodilla. Eso, si yo lo veo desde una vista anterior. Si lo veo desde una vista lateral, ¿qué tendría que encontrar? Una línea recta, en ese sentido. ¿Listo? Ahora, la postura, ya sabemos cómo se define. Pero ustedes me hablaban de un concepto. ¿Qué es el concepto de? De posición. Y la posición la vamos a definir como la ubicación espacial de la postura. Y esa ubicación espacial, desde lo que ya hemos visto, con qué se relaciona. Con unas cosas que nosotros hicimos. Los planos, ¿no? Exactamente. Los planos. Y unos ejes. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Unos planos y unos ejes. Bueno. Ahora, cuando nosotros hablamos de postura, debemos de tener en cuenta algo. Normalmente, la postura, desde un concepto común y corriente, ha sido sometida a la evaluación que podemos hacer a través del ojo. Sin embargo, este tipo de análisis que podemos llevar a cabo, tiene un margen de error bastante alto. Por ende, las observaciones que podemos hacer son subjetivas. Porque el ojo solamente recuerda un doceado de segundo. O sea, bueno, él no recuerda. Nuestro cerebro tiene solamente la capacidad de recordar un doceado de segundo de algo que veamos. Por eso, cuando se habla de postura, la postura no se limita solamente a la capacidad de información suministrada por el ojo. O sea, que tenemos que utilizar otros elementos. Entonces, la valoración que hacemos desde la visión, ya sabemos que tiene un margen de error. Ahora, tecnológicamente, tenemos cámaras, porque el ojo es una cámara. Pero las cámaras que tienen nuestros teléfonos celulares, o las cámaras fotográficas, o las cámaras digitales, normalmente van a partir con un mínimo de 30 fotos por segundo. Hasta ahorita ya se han aumentado. En ese momento hablamos de 12 mil. Ya existen cámaras fotográficas que pueden tomar 1.2 millones de fotos por segundo. Y de hecho, los teléfonos ahorita, cada vez que están saliendo, pues tienen más tecnología y permiten poder tomar fotos con un mayor nivel de cuadros. Porque recuerden que un video es la sumatoria de muchas fotos, de muchos cuadros. Entonces, el cuerpo humano, por acción de la gravedad, debe mantener una postura, digamoslo, normal, neutra. Y esa postura neutra se relaciona primero con una línea que debe pasar a la altura de la oreja, por el hombro, la cadera, atrás de la rodilla y caer al tobillo. Por ejemplo, nosotros cuando estamos ubicados de pie en una superficie, esta superficie me da la condición de estabilidad a partir de algo que le llamamos base de sustentación. Y la base de sustentación es la distancia que yo voy a tener entre los bordes laterales de mis pies. Entonces, cuando esa base de sustentación no corresponde de manera adecuada a nuestra postura, nosotros vamos a estar inestables y existe una línea que se llama el S-Way. ¿Listo? Esta línea aquí indica que yo puedo tener un nivel de oscilación que puede ser anteroposterior o puede ser lateromedial. ¿Qué significa eso? Que cuando estoy de pie, yo me puedo balancear hacia adelante o atrás y hacia los lados. ¿Y dónde puedo interpretar eso? En los pies. O sea, aquí es que yo puedo interpretar eso. O sea, que en últimas, el análisis de postura que puedo hacer de un individuo, no solamente va a estar referenciado a poder mirar una alineación, sino que debo de mirar los pies para poder determinar los cambios o cuantificar o cualificar los cambios que tenga la persona cuando está apoyada sobre ellos. ¿Esa parte la entendemos, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda hasta allí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. En términos de la otra postura, que es estar sentado, aquí se habla de una ley del 90. Entonces, yo debo tener... Debo de tener 90 grados a la altura de los ojos en relación con una vertical, 90 grados a nivel del codo, 90 grados a nivel de la cadera, 90 grados a nivel del tobillo, de perdón de la rodilla, y 90 grados a nivel del tobillo. Eso sería lo que teóricamente conocemos como la ley del 90. Sin embargo, a nivel del tronco, yo puedo oxilar y pasar de 90 hasta 120 grados hasta 120 grados. O sea, puedo ir de 90 a 120 grados de inclinación del tronco. Y eso teóricamente me haría una postura de confort. Ahora, si veo la misma condición de estar sentado, entonces debe haber una alineación, como lo vimos al comienzo, entre los hombros, entre los codos, la cadera, los tobillos, pues, porque es lo que podemos ver acá. Ahora, si nos vamos a una postura, ¿cuál postura me quedaría faltando? ¿De cúbito? ¿De cúbito? La de cúbito. Entonces, cuando yo hablo de la postura de cúbito, entonces, esta, digámoslo, es la postura natural que tiene el cuerpo humano, en especial la de cúbito lateral, porque la de cúbito lateral está relacionada y o asociada a lo que sería la postura fetal. Eso. Entonces, la manera adecuada de dormir es acostarse de lado. sin embargo, en condiciones clínicas, ahorita por el tema de pandemia, la postura más utilizada es la de cúbito prono, porque al estar en decúbito prono, hay una mayor ventilación de los pulmones y eso, pues, mejoraría el pronóstico de salud de un paciente, en este caso, un paciente por COVID. Ustedes al comienzo me decían que eso tiene que ver con la columna vertebral. Perfecto. De la columna vertebral, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de la columna vertebral? ¿Qué podemos decir de la columna vertebral? ¿Qué tiene curvaturas? ¿Qué más podemos decir? ¿Dal sostén del cuerpo? ¿Dal sostén del cuerpo? ¿Qué más podemos decir? Se divide en cervicales, torácicas y lumbares. ¿Cervicales, torácicas y lumbares? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? ¿Soporta el peso del cuerpo? Soporta el peso del cuerpo. Entonces, si comparamos el cuerpo humano con un elemento mecánico, por ejemplo, un camión, podemos decir lo siguiente, la cabeza corresponde como al motor, la columna vertebral, la columna vertebral sería el eje de transmisión, la cadera sería la transmisión, y los miembros inferiores serían las llantas. Entonces, ¿qué sucede? La columna lo que hace es transferir el peso hacia los miembros inferiores. Entonces, sabemos que la columna presenta unas curvaturas, esta curvatura que veo aquí corresponde a la curvatura toráxica, que en clínica le llamamos una sifosis. Tenemos otra curvatura que la vemos acá, que es la curvatura lumbar, que en clínica la llamamos lordosis. Entonces, la curvatura lumbar se repite a la altura de las vértebras cervicales y la curvatura toráxica se repite a la altura de el hueso sacro y el coxígio, que se conoce también como pelvis. Estas curvaturas se pueden aumentar o se pueden disminuir. Cuando se aumentan, nosotros le vamos a colocar el prefijo hiper y cuando se disminuye le colocamos el prefijo hipo. ¿Listo? O sea, que yo puedo tener una hiper sifosis, una hiper lordosis o lo contrario, una hipo sifosis o una hipo lordosis. O sea, que se aumenta o se disminuye. En términos estructurales, la columna está dividida por segmentos. El primer segmento corresponde a las vértebras cervicales, el segundo segmento a las vértebras toráxicas, el tercer segmento a las vértebras lumbares, el cuarto segmento a las vértebras acras y el quinto segmento a las vértebras coxígeas. Entonces, tenemos siete cervicales, doce toráxicas, cinco lumbares, tenemos cinco sacras y tenemos cuatro coxígeas. Esto nos da un total de treinta y tres vértebras. Si hablamos en términos de vértebras, pero si hablamos en términos de huesos, ¿cuántos huesos hay en la columna vertebral? ¿Cuántos huesos hay en la columna vertebral? ¿26? 26 huesos. 26 huesos. ¿Y por qué tenemos 26 huesos? Porque el hueso sacro se fusiona y me forma el hueso sacro y el hueso coxígeo se fusiona y me forma un hueso coxígeo. ¿Listo? Las vértebras coxígeas se fusionan. Entonces, tenemos siete huesos cervicales, doce toráxicos, cinco lumbares, un sacro y un coxígeo. Por eso hablamos de 26 huesos. La columna va a estar acompañada de unos músculos, que esos músculos van a permitir que ella mantenga su postura erguida. De hecho, la postura bípeda se reconoce como un elemento diferenciador resultado de la evolución que nos hace salirnos de nuestros antecesores, de nuestros antepasados. Nuestros antepasados eran animales cuadrúpedos y nosotros pasamos a ser animales bípedos. Y eso obviamente genera un cambio a todo nivel para poder mantener la postura erguida. Y eso es lo que nos permite evolucionar como especie. La columna vertebral presenta entre vértebra y vértebra unos discos. Aquí los tenemos. Estos se llaman los discos intervertebrales que desde el punto de vista de las articulaciones es una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Estos discos se van a encontrar delimitados debo hacer esto. Imagínate que esto es el disco. La parte externa del disco acá corresponde a algo que se llama el anillo fibroso. O sea, esto aquí y la parte interna corresponde al núcleo pulposo. Esto es. ¿Listo? La columna los cuerpos vertebrales van a estar delimitados anteriormente por un ligamento que se llama ligamento longitudinal anterior y las vértebras van a tener un foramen vertebral aquí no lo puedo ver pero internamente ese foramen está delimitado por otro ligamento que se llama ligamento longitudinal posterior que quiere decir que el único espacio por el cual el núcleo pulposo se puede salir o el disco se puede salir sería una pared que se denomina la pared posterolateral acá esa pared entonces para poder que se pueda salir ¿qué sucede? El núcleo pulposo mira esto sería anterior esto sería posterior aquí encontraríamos el ligamento longitudinal anterior acá encontraríamos por lo otro color que me dé contraste aquí el ligamento longitudinal posterior y la única parte que le quedaría el disco para poder salir sería la pared posterolateral aquí por este lado y por este lado y por esa pared anatómicamente a nivel de la columna que es bueno que ustedes lo sepan igual lo van a ver más adelante existe un foramen que se llama el foramen intervertebral y a través de ese foramen salen los nervios que tienen la médula espinal entonces un cambio a nivel del disco intervertebral puede generar una compresión del nervio que está saliendo por allí y cuando eso sucede cuando el núcleo se sale eso le llamamos una hernia de disco y el primer síntoma que se tiene es dolor porque el nervio su parte externa corresponde al componente sensitivo la columna entonces está diseñada para transferir el peso ya lo sabemos ya sabemos que si yo veo la columna de lado en una vista lateral pues se puede aumentar o disminuir las curvas sin embargo en una vista posterior la columna normalmente debería ser una línea así una flecha en este caso mira que la columna está desviada y a la desviación lateral de la columna nosotros le vamos a llamar escoliosis listo vamos a decir entonces que la columna puede tener entre comillas una tolerancia de más o menos una inclinación de 20 grados ya por encima de eso se puede considerar que es una inclinación que es patológica sin embargo yo personalmente considero que cualquier nivel de inclinación que tenga la columna ya afecta lo que les explicaba anteriormente un compromiso nervioso o sea los nervios se pueden comprimir de alguna forma y eso generaría alguna condición patológica entonces nosotros podemos hablar estas líneas ya las habíamos explicado anteriormente esta es la línea de la gravedad aquí y aquí listo está la línea esta línea si el cuerpo se ubica anterior a ella entonces estaremos hablando de una postura anterior si se ubica detrás de ella sería una postura posterior ahora la postura normalmente debería estar asociada al apoyo que yo puedo hacer de manera simultánea sobre ambos pies y hacer una distribución de la fuerza que corresponde al peso del cuerpo de una manera simétrica que significa eso que el 50% se va hacia un pie el 50% se va al otro sin embargo eso se sabe que no es así hay una inclinación lateral que hace que la distribución del peso sobre la base de sustentación que son los pies no sea equilibrada o sea que si yo proyecto la línea aquí debería tener el 50% y aquí debería tener el otro 50% hasta allí vamos bien chicos siempre señor listo resulta que los discos intervertebrales van a tener la capacidad de soportar diferentes cargas este fue un estudio que se hizo hace muchos años donde midieron la fuerza en términos de presión presión es la fuerza en relación con un área que recibe el disco intervertebral entonces que vemos aquí cuando estamos ajustados de cúbito supino nuestros discos soportan un 25 25 libras de presión bueno 25 libras de presión no estamos hablando en términos de fuerza sería newton aquí 75 aquí 100 150 200 cuando estamos con el tronco inclinado y manejamos una carga 140 cuando estamos sentados 165 85 perdón cuando el tronco se inclina anteriormente 275 cuando nos inclinamos anteriormente y manejamos una carga 150 cuando hacemos por ejemplo este tipo de ejercicios que son abdominales 180 cuando hacemos este ejercicio que es la canoa 210 cuando hacemos abdominales bueno 100 cuando está de pie 140 cuando tenemos este movimiento de estar acostados y bajar los pies y volver a subir y aquí 130 listo la que menos presión genera después de estar acostado boca arriba es estar acostado con las piernas en alto bueno habíamos hablado del centro de gravedad el centro de gravedad a qué altura la encontramos a qué altura encontramos el centro de gravedad entre L5 y S1 profe entre L5 y S1 ahí lo tenemos entonces qué significa eso que cuando el tronco genera movimientos anterior o posterior la línea del centro de gravedad va a comenzar a modificarse y yo voy a tener una mayor o disminución aumentos sobre los discos intervertebrales por eso cuando estamos de pie y hacemos un movimiento de flexión del tronco pues la mayor parte de la fuerza la va a recibir esa parte del cuerpo que es la región lombar pues por eso es que no es adecuado hacer ese tipo de movimientos con las rodillas en extensión listo bueno entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de un trabajo que se realizó hace mucho tiempo y ustedes qué pueden ver allí de lo que hemos visto qué pueden interpretar allí o sea cómo ven la postura del niño el referente está en la parte posterior que es la plomada qué pueden entender o cómo ven la postura profe desde la vista lateral izquierda parece estar distinta a la vista lateral derecha sí qué más podemos decir allí está inclinado se puede se puede notar en la vista posterior se ve que está más lateral qué más podemos decir por ejemplo en términos de la distribución porcentual del peso aquí qué podemos decir está desplazado no está desplazado es simétrico no es simétrico no es simétrico qué más podemos decir chicos no es simétrico porque el porcentaje no es 50 50 sino que en un lado pues tiene menos tiene el otro más qué otra cosa podemos decir ahí no es lo más no es se puede decir no es no es ¿Qué más podemos decir ahí chicos, de lo que hemos visto? Por ejemplo, ¿qué pasa con la línea de los hombros? ¿Qué pasa con la línea de los codos? ¿Qué pasa con la línea de las rodillas? ¿Qué pueden decir? ¿Está alineada, está inclinada? Es que el cuerpo está más como para un lado que para el otro. Entonces no, las líneas no están derechas, por así decirlo. Bueno, esta imagen es de un niño que cuando se hizo el estudio fue patinador. ¿Listo? Bueno, resulta que nosotros podemos interpretar la postura o los cambios posturales a la altura de los pies. Entonces este es el mismo pie del niño, esto fue hace mucho tiempo. Este punto que voy a señalar aquí corresponde al centro de gravedad, al centro de presión, perdón, aquí. O sea, donde todas las fuerzas convergen y esto sería el punto ideal. Sin embargo, este niño cuando se hace el cálculo, su centro de gravedad da en la parte posterior y como es un niño patinador, cuando se ponía los patines, su centro de gravedad se ubicaba anterior. ¿Ustedes alguno se atrevería a decir por qué se presenta ese cambio? Podría decirse que se adaptó. ¿Cómo? Podría decirse que se adaptó, ¿no? Hace una adaptación. ¿Qué les dije a ustedes que practicaba el niño? Patinaje. 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 ¿Alguno de ustedes aquí ha patinado? Sí. Sí, señor. ¿Has patinado en pista, pues? ¿Has entrenado patinaje? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien aquí ha practicado patinaje y ha entrenado en pista? Sí, profe. ¿Hacia qué lado giran cuando patinan? ¿Hacia qué lado giran? El izquierdo, ¿no? Hacia el lado izquierdo. ¿Y el niño hacia dónde tiene inclinado el tronco? Izquierdo. Hacia el lado izquierdo. ¿Y qué dijimos ahorita hace un rato? Que la postura se fuera afectada, ¿por qué? Por las posiciones. ¿Por qué? Sí, por el estímulo. ¿De el esporte? Por el estímulo generado a partir de qué? Del deporte. De agentes externos. De agentes externos. De agentes externos. Muy bien. Listo. Entonces nosotros, para poder alinear el cuerpo, pues debemos de tener unos puntos anatómicos de referencia. ¿Listo? Aquí los tenemos. Esto no, de pronto no es tan relevante. Solamente cuando nos dedicamos hacia la postura, pues hacemos ese tipo de análisis e interpretación. Entonces aquí tenemos en una vista anterior, pues los diferentes puntos que nos permitirían analizar la postura de la persona y por ende su alineación en términos de los diferentes segmentos. En una vista posterior, aquí tenemos los puntos para poder hacer el análisis. Y en una vista lateral, tenemos estos puntos. Listo. Les voy a mandar... Juanes, ¿estás por acá? Sí, claro que estoy. No, nunca sabe, pelado. ¿Cuánto ya fue de Semana Santa? No, 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 todavía no. Juanes, te voy a compartir un... Porque a partir de lo que hemos visto, vamos a hacer un... Ahí te mandé, me confirmaste si lo recibiste. Sí, ya lo recibí. ¿Lo reenvió ya? Sí, porfa, reenviarlo. Esta es una app y lo que vamos a hacer es que ustedes se van a tomar unas fotos muy similares a las que les voy a indicar. Esto me confirma si ya tienen el... Listo, ya se la reenvié. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes, chicos? Yo les... No, la idea es que cuando estés tomando la foto, por ejemplo, si estás aquí, la idea es que la altura de la cámara esté más o menos a la altura del ombligo. Eso sería como la única recomendación. ubica la cámara, pues, que alguien te tome la foto que te permita poder ubicar ese punto. Ahora, si ustedes tienen de pronto un trípode para celular para que les quede a la altura, perfecto. Si no, pues, es un ejercicio de clase. Profe, una pregunta. Dime. ¿En el informe van adjunto las fotos? Pero las fotos digitadas. Ok, gracias. Pero eso es para ustedes, ¿no? O sea, las fotos solamente demuestran, pues, como el ejercicio. Ahora, si quieren, lo podemos hacer en los grupos que estamos trabajando y escogen un modelo. Uno de ustedes para que no sean tantas fotos. Ya eso es una decisión pues que se las dejaría a ustedes. ¿Pudieron abrir la aplicación? ¿La pudieron abrir, chicos? Sí, profe. Es sencilla y es fácil de utilizar. De hecho, creo que él te permite tomar las fotos. Pero, pues, sí necesitaría como esta condición a nivel de los pies. Y esto, pues, me lo pueden entregar el lunes después de Semana Santa. Profe. Profe. Dime. Si fuera en grupo. Profe, si fuera en grupos, entonces sería solo un, pues, de un integrante, por así decirlo, el estudio, pues. Sí. Ahora sí. Si de pronto en el grupo quieren comparar los resultados de una persona con otra, pues, sería chévere como comparar la postura de un hombre con una mujer. O de una persona que haga deporte y otra persona que no haga deporte. O de una persona que tenga alguna condición patológica y una persona que no lo tenga. O sea, ahí sí los dejaría a su criterio si lo hacen de esa manera u otra. Vale, profe. Muchas gracias. Profe, una cosa. Es que en la app aparece el análisis rápido. ¿Ahí es donde hay que, pues, picarle o cómo? Sí, sí. Ahí están los puntitos. Y después hay una parte que dice resultados. O sea, que primero hay que hacer el análisis rápido y después los resultados. Exactamente. Eso es. Ah, listo. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Profe, si se hace en grupos solamente sería un informe. Sí, claro. A ver, gracias. Pero si se hace en grupos, profe, ¿es más conveniente hacer la comparación o...? Sí, sería bueno hacer la comparación si así lo eligen, ¿no? Esto, profe. Muchas gracias. 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 Gracias.